El programa es presentado por Ex-Offices, su solución ejecutiva inteligente. Pues aquí seguimos en Agenda Global y hoy hemos dado paso a la historia. Vamos a analizar o estamos analizando, Inés Quintero está con nosotros precisamente para darle un chance a la historia e irnos un poquito más allá de los análisis políticos que por lo general hacemos de los países. Yo creo que es bien importante meternos en todo esto, lo que está pasando desde el punto de vista histórico. Además hay otra cosa, Inés, que quisiera poner en el tapete, que es que no solamente, cuando tú hablabas del bolivarianismo, no solamente tiene que ver con Chávez y con Venezuela, es que en América Latina ha habido realmente una profusión de propuestas bolivarianas increíbles. Pensemos en Colombia, por ejemplo, y no solamente aquellos países del grupo andino y de lo que fue la Gran Colombia, sino también Cuba, por ejemplo. El proyecto de Fidel Castro, el proyecto político revolucionario de Fidel Castro tenía un componente bolivariano muy fuerte, muy fuerte. Entonces desde el punto de vista marxista, desde el punto de vista de la izquierda, de la derecha, todo el mundo ha echado mano de Simón Bolívar. Y eso me llamaba mucho la atención, y cómo sigue y continúa, porque lo veo. Tú hablabas que empezó Hugo Chávez con esto del ejército bolivariano, etc. Pero es que ya en el foro de Sa Paulo había todo una concepción de, volviendo a lo militar, de una propuesta militar bolivariana. Entonces tú dices, ¿qué pasa ahí? No, fíjate, es bien importante sobre todo porque hay, o sea, la figura de Bolívar es indiscutible. O sea, Bolívar fue de verdad una figura esencial del proceso emancipador hispanoamericano. O sea, no hay manera de discutirlo. Yo no tengo dudas respecto a que es verdad una figura que tiene históricamente un peso definitivo y sin duda que, o sea, tú no puedes decir, no, 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 esto fue todo invento. Lo que pasa también es que de la misma manera ha sido seguramente la figura histórica de mayor diversidad de usos políticos, o sea, que existe. Porque así como tú bien dices que está la cosa del ejército, o sea, de pensar que hay una fuerza histórica que está conducida por Bolívar, bueno, Bolívar termina siendo el adalid del antiimperialismo, ¿no? Exacto. Pero también el adalid de proyectos de derecha, o sea, Bolívar fue traducido, o sea, Bolívar fue utilizado... ¿Con López Contreras? Bueno, con López Contreras, pero también, como tú hablabas, de fuera de Venezuela. O sea, Bolívar fue utilizado por el fascismo italiano. Fue utilizado en España cuando el franquismo ha sido utilizado, fue utilizado por la derecha colombiana durante mucho tiempo y después por la izquierda colombiana. O sea, obviamente, cuando todos los procesos de Centroamérica se hablaba del sandinismo y de Simón Bolívar, en Cuba, José Martín y Simón Bolívar, o sea, que verdad, ha tenido esa gama muy diversa de usos. Y lo que yo creo que es el... Bueno, básicamente, la gran discusión es no que se haya utilizado de la manera en que se ha utilizado, sino que precisamente esta diversidad de usos es lo que hace dar cuenta de cuán frágil y cuán inconsistente son cada una de estas. Y lo más preocupante para mí, al menos, es que el trasfondo es una figura muy militar. O sea, es un militar. Absolutamente, claro. Entonces, en vez de nosotros tener héroes civiles, que yo creo que Rómulo Betancur, y más o menos, porque tiene también muchos oponentes y muchos detractores, pero ha sido más o menos el único. Pero en general nosotros no tenemos referentes cívicos. Claro, no, pero fíjate tú que absolutamente desde el punto de vista de la recuperación y volviendo a lo que decíamos en la parte anterior del programa, o sea, toda esta épica militar que se ha construido como fundamento de la historia tiene que ver, bueno, con lo que fue el origen de la fundación de nuestras naciones, que fueron producto de una guerra. Pero en esa guerra, o sea, el origen real de la República, de las repúblicas hispanoamericanas, y en particular de la República de Venezuela, no fueron los militares, o sea, quienes construyen el proyecto republicano, quienes le dan fundamento a la idea de la libertad, a la idea de la soberanía, a la idea de la representación, al sentido de la legitimidad política, o sea, todos los valores ciudadanos, todos los valores republicanos, y no solamente los valores, sino sus fundamentos constitucionales, jurídicos y prácticos, son obras de figuras civiles. Claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en la momento en que se construye la historia es mucho más fácil construir una historia épica, de grandes momentos, de grandes proezas, que detenerse a este esfuerzo colectivo ciudadano, que bueno, que por supuesto tiene una connotación absolutamente distinta. Ahora yo creo que todos los que propongan desde el poder, sobre todo desde el chavismo, están, bueno, tratando justamente, ya no solamente Bolívar, Bolívar lo ha dejado un poco quietecito, yo creo que se han agarrado o tratado de agarrar de la figura del propio Hugo Chávez. Entonces viene otro culto, y me pregunta es, ¿cómo ves eso? ¿Cómo se manifiesta efectivamente lo que están transmitiendo en la educación? Que es una cosa muy preocupante. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Sí, fíjate tú, o sea, cuando estábamos comenzando el programa, hablábamos de que efectivamente el culto a Bolívar haya sido una pieza fundamental, no solamente del proyecto político de Chávez, sino que ha estado presente en la historia de Venezuela. En el caso específico de Chávez, el culto a Chávez se inicia en vida de Chávez, ¿no? O sea, porque realmente toda esta gestión política y esta manera... El sucesor de Simón Bolívar. Claro, o sea, establecer una línea de continuidad histórica que no tiene ruptura entre Simón Bolívar y Chávez. Eso en términos iconográficos, en términos de discurso, en términos de práctica política. Muerto Chávez, entonces, ¿qué pasa? Que se recurre a la figura de Chávez como continuador y también con un peso iconográfico impresionante. Eso, nada más que el tema de los ojitos de Chávez, viendo desde los altos de los edificios a todas partes. Y volviendo a lo de la educación, es bien importante porque decíamos antes que una de las piezas fundamentales de este discurso político sostenido sobre una interpretación maniquea, ideológica y tergiversada de la historia tenía que ver también con la negación del siglo XX venezolano. Es decir, como que si no hubiese ocurrido nada, sobre todo y en particular y con muchísimo mayor énfasis, de 1958 en adelante. Es decir, las cuatro décadas inexistentes, las cuatro décadas perdidas, que fueron efectivamente las décadas de la construcción del proyecto democrático. ¿Y quién es? Y ahora se nos fue otra vez el tiempo. Bueno, vamos para la... ¿Y quién fue qué? Para que lo dejen en palestra. ¿Y quién es el autor fundamental de esta negación del Hugo Chávez? Exacto. Ahí nos paramos y ya volvemos, amigos. Pero antes, tienen que ver esta promoción que siempre hacemos en el programa de nuestro promotor, gran promotor, que es Ex Office. Con este video que ustedes van a ver, ustedes van a entender mejor cómo les puede ser útil Ex Office para ustedes, para las pequeñas, medianas y grandes compañías que se quieren desarrollar aquí en el Doral, fundamentalmente. y tiene además grandes avances y grandes cosas que va a ser para este año 2017. Ex Offices, oficinas completamente equipadas. High Speed Internet, líneas privadas de teléfono, servicio de recepción personalizado. Coffee Break Room, centro de copiado, operador en vivo, acabados de lujo. Para lucir su negocio de primera clase. Con excelente ubicación, visítenos en nuestra página web, exoffices.com. Ex Offices, su solución ejecutiva inteligente. Ex Offices, su solución ejecutiva inteligente.